Vaya forma de regresarlos, hay un dato histórico Rivera, ya tiene rota la máscara este que es Coco Azul Mientras tanto, los hombres que son la sorpresa de 1994 Ya se han colocado estratégicamente, pero sabes que no me gusta Rivera Que hay uno de tus agremiados en la parte externa Y decíamos un cuarto payaso que sin intervenir, porque aunque quisiera, simple y sencillamente no puede Está como Secon, está fuera del enjaulado y va Carmelo hacia arriba La furia de Lagos de Moreno, vamos a ver al Capo Mayor, ya tiene capacidad, ¡ah! Lo tomaron de la bota, es Coco Azul el que lo baja de fea forma Estas luchas la verdad que son emocionantes, son a vivir, vibrar y gozar Y los que están arriba, ya vemos a Coco Rojo, pues también a sudarle en serio Lo van, lo van, lo bajaron Parece que andaba en un microbus allá en la Ignacio Zaragoza Lo que sí es verdaderamente emocionante, amables amigos de Televisa Es como los están haciendo descender Haga de cuenta usted que se cayó del andamio, Zúñiga Una lucha que va a ser, obviamente, escrita en la historia, en los anales del Pancracio Internacional Los payasos en franca batalla con los dinamita en una lucha por la escalada Por alcanzar la cúspide de esta barda que impide la victoria Aquí ya trata de escapar, que lleva bastante ventaja a Coco Amarillo Pero llegó Chucho 2000 y Universo 2000 para bajarlo de esta misma manera en como subía En una forma muy rápida Y ahora el que lo intenta es precisamente Coco Azul y ya tiene ganado Medio fuerte fuera de la jaula Y así, así las cosas no pueden continuar con mucho tiempo Porque alguno va a aprovechar la oportunidad y el descuido y se va a escapar, Rivera Y parecían los cobradores de impuestos que le gritaron ¡Ay te vamos! Y casotona Coco Rojo Recordamos su última confrontación en Lagos de Moreno Terminaron sangrando los seis Y aquí va para arriba lo dinamita Se escapaba Universo 2000 por un extremo Por el otro, si encaras Ya que es un 2000 El macho de Lagos de Moreno está a punto de escalar Cuando le cae, le cae Coco Rojo ¡Vaya emoción de lucha estamos viviendo en esta triple manía 2! ¡Qué emoción en serio! Una función que está resultando redonda a Carmelo Ya le estamos viendo Media pompi, doctor Esto es el reconocimiento, Rivera ¡Ya se va! ¡Ya se va Don Carmelo! ¡Ya se va Loicaste! ¡Señoras y señores! La segunda derrota consecutiva De acuerdo, Rivera Como te había comentado Que lo peligroso Es que podían iniciar Una serie de derrotas Y se viene a dar el pronóstico ¡Escapó el Chapo! ¡Claro! Ayudado por Universo Y el macho de Lagos de Moreno Jesús Reyes Máscara año 2000 ¡Haya como haya sido el resultado! ¡Lo rudos, lo rudos, lo rudos son los ganadores! ¡Y qué lucho no nos vimos! Ahora vienen las rencillas Aquí encierran a los payasos en una caula Se molestaron los dinamitas Pero Jesús Úñiga ¡Qué clase de lucha! ¡Nos han regalado estos seis gladiadores! De veras que es para la victoria Entregándose como seis valientes Entregándose como solamente los profesionales pueden hacer Si es verdad La segunda derrota de los payasos en forma consecutiva Ojalá que ese talismán Que los acompañó a lo largo de más de ciento setenta y tantas batallas En pos de la victoria Ahora no los abandone y los deje caer En una avalancha En un gran túnel negro sin fondo Y se liguen más y más y más derrotas Ojalá que no Porque ya están escritos en el récord de guiños En lo estelar de la lucha libre Los payasos como ganadores de mil batallas Ahora la segunda derrota Y una buena victoria para los dinamitas Hay lágrimas ahí En los ojos de Coco Rojo Coco Azul y Coco Güero Aún no lo pueden digerir Y es verdaderamente difícil Porque hasta el seco la está llevando Ahora Rivera Me sorprende Que ya tenga con miseración Jesús Úñiga De los payasos Y ojalá se recupere Que no caigan en las derrotas ¡Qué bárbaros Úñiga! Lo que pasa es que Ya los quiere para la fiesta de un sobrinito Y los quiere de a gratis Y eso no se vale volverse rudo Tú que gastas menos dinero Que un invidente en periódicos Jesús Eso sí que no se vale Jugar con la honra De estos distinguidos payasitos Pero los dinamita Enloquecieron Tijuana Esta es la verdadera fiesta De la lucha libre Esto es triple manía Y aquí va huyendo ¡Ah no! El seco También miren nada más Que entró No salió el seco Ya me lo van a regresar Y no precisamente por La mejor día Pero la vía de la vergüenza Aquí los payasos Están verdaderamente indignados Este es un suelo ya De poder a poder Hemos visto Hemos visto quizá una de las batallas Que más emoción Han dado a cualquier público Pero lo que hoy Ha sido Tijuana Doctor Es la entrega plena El público A los dinamita Así es Arturo Y hoy señoras y señores Estamos viviendo una experiencia Increíble Otros públicos como el de Tijuana Recordarás Arturo Ya lo hemos mencionado Cuando la triple ha vino Aproximadamente Hace 35 días Esto fue la locura Y hoy la gente se ha registrado En las taquillas Para lograr Una entrada récord Cuando aquí tienen a estos Payasos Y surca En el aire La música De circo Que identifica A estos payasos Que hoy Cúñiga Deben de estar Verdaderamente conmovido Porque perdieron Tus consentidos Ahora resulta doctor Lo que sucede Es que damos un punto de vista Cuando aquí la batalla Es campal Ya le están cargando el calor Aquí los payasos Como lo hiciera brevemente Y hace unos instantes Doctor Usted y Rivera Contra un servidor Pero no importa Los valientes A veces pierden Y caen así Decíamos que los payasos Ciertamente han ligado A su segunda derrota Y deseamos que no sea así Pero si es así Pues ya es muy su problema Y con respecto A la fiesta de mi sobrino Pues ya la cancelamos Porque ahora resulta Que ni mi sobrino es Arturo Ahora respérate Es su hijo Ahora ¿Qué te preocupo Si ligaron la segunda derrota A su chica? Mira Que van por esa racha Pues nada más Les faltan 173 derrotas Bueno Pues lo que hemos vivido Es una lucha en jaula Sensacional Sensacional Los payasos A despedirse de la gente Y nosotros recordarles Que a través de Televisa Le llevamos la emoción De Triple Manía 2 Desde Pizjuana Coicho Ya más Sonido Y nosotros Y nosotros EnLitos